Hoy te contaremos acerca de Evaliz y la transformación de la imagen de Evo Morales. La aparición repentina de Evaliz Morales destruyó la imagen de figura inalcanzable que poseía su padre antes de su llegada. Según la investigación de Camila Alegría, Morales había atravesado por una transformación en relación a su imagen, donde pasa de ser un líder sindical a poseer una figura de mesías para los indígenas. En 2002, al aparecer Evaliz Morales, la imagen de su padre se cae del pedestal en el que se encontraba, al ser catalogado como una persona irresponsable por no reconocer a sus hijos. A partir del 2009, Evaliz comienza a aparecer públicamente junto a Morales, destruyendo la imagen de un líder intachable por el de un padre irresponsable, situación que luego modifica aprovechando la figura de Evaliz como una hija cercana. Esto genera una imagen paternalista de responsabilidad y ternura, tratando de tapar los errores que éste había cometido anteriormente. ¡Gracias!